Estas son las mancuernas más increíbles. ¿Y dónde las conseguí? De hecho, trabajé en conjunto con una tienda cercana y como básicamente me enfoco en equipo de peso corporal, nunca me había fijado en ellas, pero esto es lo que descubrí. No son las únicas de su tipo. Existen más. Fui a la tienda, ordené unas y me las llevaron a casa. Por cierto, no son mancuernas cuya única particularidad es ser costosas. Como estas. O unas con diamantes. No, les hablo de unas mancuernas que en serio funcionan. Estas son ajustables, magnéticas y las más costosas. Cielos, miren este brownie de MyProtein. Con mantequilla de maní, mantequilla de maní natural, una buena fuente de proteína. Y este brownie saludable de MyProtein también es una buena fuente de proteína. Es una combinación ganadora. ¡Ay, sí! Ok, aquí están. Lo primero, esto. Es lo más suave que podrás sentir. ¿Cómo funciona? La verdad es muy sencillo, pero es muy cool. Son 24 por lado y eso me da 24 kilogramos en total. Así que, si quieres 7 kilogramos, 7 en ambos lados. Ahí está. Ahí está. Ahí siete. Funciona muy fácil. 14. Ya está. Cuando lo armé todo, esto estaba atado alrededor. Tuve que soltarlas con esto que venía y parece que no tienen otro uso. Aunque ahora puedo levantarla. 24. Y sí, a veces se viene con todo esto. Y por eso debo atarlo. Sí, con este clip. Y ahora... Ah, claro. Hay que extender el cable y abrir esto para colocarlo aquí. Y ajustarlo. Ah, quedó arriba. Va por abajo. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Lo mismo aplica para la otra. ¿Mejor? No lo sé. Eso voy a averiguar. Nuevo video en un par de semanas. Para contarte mi experiencia y si vale la pena. Ahora, más información sobre las mancuernas. Y su precio. ¿Cuál es el precio de estas mancuernas? Las mancuernas de la tienda cuestan menos de 800 euros. Que equivalen a 990 dólares. Por ese precio, obtienes más de 40 kilos por mancuerna. Peso ajustable. Peso era demasiado para mí. Así que compré a su hermana menor. Su costo está por debajo de los 500 euros. Que equivalen a 620 dólares. Por ese precio, obtienes alrededor de 24 kilogramos por mancuernas. De hecho, una de las razones por las que elegí este tipo de mancuernas es que no ocupan mucho espacio. Así que no tienes tantas pesas en el suelo regadas por todos lados. Incluso también puedes comprar el soporte. Que cuesta alrededor de 230 euros. Unos 285 dólares. Es difícil grabar en mi cuarto. Lo arreglaré. Pero, ¿por qué? Las mancuernas por dos razones. Una, es muy importante aislar un músculo cuando te lesionas. Digamos que me lesioné el hombro. De hecho, pasó hace dos semanas e incluso hace un par de meses. Y para recuperarme, debía usar el músculo. Muchos movimientos de peso corporal son compuestos. O sea que para hacer el ejercicio necesitas usar varios músculos. Lo cual es importante y bueno. Pero, también enfócate en un músculo con poco peso. Esa es una razón. Son dos. Esa es la primera. Razón número dos. Quiero músculo. Sí, he usado pesas en los últimos dos años. No mucho, pero quiero hacerlo. Todos los días. No diario, pero no será mi actividad principal. Solo será para finalizar. Para acabar el día, haré unos sets extra en los músculos que trabajé. Antes de dormir, debes hacer tres, cuatro sets de bíceps al final y unas flexiones verticales. Algo así. Al otro día, tríceps y pecho. Y para finalizar, unas flexiones verticales. Ese es el punto. Bien, ahora el objetivo es ver cómo esto impactará a mi físico en las siguientes semanas. Continuemos el reto. Muchas gracias por verme. Suscríbete. Los amo más.